El mundo muy cerca de ti, es un ángel pegando para resistir todas tus oraciones que te guardan a Dios. Hoy, abre el corazón y comienza a la paz, que no solo espero estar sobre la luz, hay un ángel pegando el piso de sus manos. Hay ángeles por alto en este lugar, en medio del fuego y junto al mar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia es un Dios, si es que va abajo, si se que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles llegan, la iglesia se aleja, ella canta, ella ora, ella ríe y comeda, siempre está al infierno y combate el mar. Siente la vista del vuelo de tu barrio, la hora, confía en la mano, no sé si es tu hora, la bendición llegó y deja vas a llevar. Hay ángeles por alto en este lugar, en medio del fuego y junto al mar, y está subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia es un Dios, si es que va abajo, si se que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles por alto en este lugar, en medio del fuego y junto al mar, y uniendo y bajando en todas las direcciones. No sé si es que alguien se asustió, si el cielo no va, si se que está lleno de ángeles de Dios.